¿Cómo te juntiste de estar con Paquita en la Albañez? Pues imagínate cómo me siento, la verdad es que casi rompo en llanto al cantar en frente de Tremendo Señorón Una leyenda, pero pues bueno, se quedaron con la pacota, y a la Paquita la sacaron Ay Paquita, eso y mucho más, tendremos aquí en Alfombra Chedrana Ay, no puedo más Y continuamos con los duelos, y este es para Pirángelo, señor Yapur Claro que sí, por eso llega Celedonio Núñez, Ricardo Maldonado Ya están en el centro del escenario para competir, señor Zandarti Dos caballeros, Celedonio y Ricardo, ¿están listos? Muy bien, pues aquí está el momento de la transformación Soy Celedonio Núñez, tengo 40 años, soy del pueblo de San Lucas Jolox, Estado de México Desde niño yo aprendí que la risa ayuda a mitigar el hambre Hace que se te olvide el círculo donde vives, y te hace ver la vida de una manera diferente Y desde esa edad de los 8 años, cantaba en los camiones con mi hermano Lo que yo más admiro de Cantinflas, es la forma en que resuelve sus problemas Y siempre defender al bueno, dentro de él hay un gran corazón que no lo deja perder nunca Por ejemplo, él con jugo, ella con jugo En este duelo espero, pues que Cantinflas me cobije con su jabardín y me dé la oportunidad de hacerle un buen homenaje Yo soy Ricardo Maldonado, tengo 52 años y soy de Monterrey, Nuevo León La imitación para mí es una gran pasión Para mí imitar a Cleviazo significa una satisfacción muy grande y un reto Y desde luego, pues una responsabilidad porque fue un gran señor en la comicidad Y gracias para la magia de Parodeando recibimos a Cantinflas y Clavillazo Por favor Pierre, mucha atención, que aquí está el duelo Yo soy Cantinflas, amigo de usted Yo soy Cantinflas, tu cuate también Toda mi vida, querido, querrían a más no poder Momento, querido pueblo Yo estoy delante de a ustedes y a ustedes delante de mí Y es una cosa, ahora sí como quien dice que nadie lo puede negar Yo nada más vengo, querido pueblo A defender A abogar Por los pobres hombres Porque los hombres sufrimos con las mujeres, ¿sí o no, compañeros? Quiero decirles, querido pueblo Imagínense nada más cómo son las circunstancias El otra vez nada más, para que malas son las mujeres Estaba yo con mi compadre Me dice, compadre, compadre Le digo, ¿qué pasó, compadre? Dice, compadre, compadrito ¿Qué crees, compadre? Que le pego a mi esposa ¿Y tú? Le digo, no, compadre Tu esposa es bien linda Conmigo, compadre ¿Cómo le va a pegar un brindar real? Estaba yo allí con mi compadre Y de repente que llega un señor y le dice Ramiro, tu esposa está en cama Dice, ay, si mi esposa es bien sana Dice, no, está en cama con otro Vamos, ojórrele No, no es cierto No, no es cierto, hombre, caramba El ser más maravilloso que hizo Dios sobre la tierra Es la mujer, hombre, caramba De veras Porque las mujeres Las mujeres son dadoras de vida, señor Como mi angeliquita Vale, que va a ser mamá, ¿eh? Las mujeres tienen pancita Porque dan vida Y uno tiene pancita, oígase Porque da lástima de verse, hombre, caramba Además Les quiero agradecer El cariño Que han dejado en mí Y les prometo Que a la muerte Y a recantin platas Vos yo soy así ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó, jeje! ¡Ojo de chítero, jeje! ¡Pura vida! ¡No más! La cosa es calmada, jeje Bueno, bueno, estoy aquí muy contento De estar con tanta gente bonita ¡Jeje, angeliquita! Buenas noches, jeje Hombre, ya supe ¡Felicidades, jeje! Bueno, bueno, hablando de gente bonita A mí eso, nomás, nunca se me dio ¿Jeje? ¿Por qué? Bueno, pues es que Bueno, es que desde chiquito, jeje Yo fui muy, muy feo Bueno, bueno ¿Cómo estaría de feo? Que aprendí a caminar a los tres meses ¡No me quería cargar! Bueno, bueno Pero entonces, jeje, se le usa una cosa bueno Con decirle que es tan feo, tan feo Pero, tan feo, tan feo Que mi mamá en lugar de darle pecho Me dio la espalda Después, quiero cantarle Esta canción Que dice así Mira, Bartola Ahí te dejo todos los pesos, eh Pagas la renta El teléfono y la luz, eh Con lo que dobre Coge de ahí pa' to' gasto Y quien guarda los pesos Va a comprarme Y a mi hijo No va Dos leyendas esta noche Dos leyendas de la comedia Acá en Parodiando Por favor, Cantinflas Venga para acá Venga, acompáñenos Por favor ¿Alguna pregunta, Pierre, para Cantinflas? Y yo te quisiera preguntar ¿Qué es el verbo cantinflear? Ahora sí, que como quien dice Cantinflear Es una cosa Ahora sí, como quien dice Que ya dadas las circunstancias De la vida circunstanciales De que digamos De qué manera De que uno llega Luego el otro del otro lado Y empieza a agarrar De que, 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 que No, señor Ahí está Y, y, y No, si ha de haber sabido, chato Muy bien, Cantinflas Y aquí está, clavillazo No más Una vida Yo le voy a hacer una pregunta No más Una sola ¿Cómo le hizo para estar aquí, oiga? Yo Aquí Una vida No más Fuerte aplauso para ellos dos Y vamos ya al momento de la votación Muy bien ¿Están listos? Pues voten Ya Y con una votación muy importante Para el repechaje de Parodiando Ha ganado con el 90% de los votos ¡Cantinflas! Pero bueno Pierre, ¿es tu decisión? Pues ahora sí que como quien dice Me quedo con Cantinflas Fuerte aplauso para Cantinflas Felicidades, Cantinflas Y con el aplauso del público Despedimos también A clavillazo No más Pura vida Oiga, señor Sandartín Perdón que me meta yo, ¿verdad? Ahorita después del duelo Pero es que yo lo escuché decir En todas estas entrevistas Que hizo la semana pasada Sí Que limitar o parodiar Era la cosa más fácil del mundo No, no, no Porque todos los mexicanos Lo podíamos hacer Y era muy fácil Dije que todos los mexicanos Tienen la habilidad Desde que nacen Para parodiar Ajá Por supuesto Pues yo te reto a ti A que nos hagas una parodia No, no, no Sí Lo siento mucho Porque dices que es muy fácil Muy fácil Muy fácil A ver si es cierto Sí, yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo ¿Hazlo y me retes? Sí Te retamos Te retamos Te retamos Bueno Acepto el reto Pero no para hoy ¿Ok? Lo vamos a sorprender No, no lo saques Espero que la producción me apoye ¿Ok? Pero bueno Vamos contigo Carlita Ay, hay muchas emociones